La Jodisla, síguenos en Facebook y Twitter. Utiliza el hashtag Pegaos 1320 para que te unas a la discusión. Más temprano hablamos sobre la situación de Uber en Puerto Rico. Anoche hubo una reunión en el Hotel Sheraton del Centro de Convenciones de Miramar. La empresa Uber realizó una primera conferencia, una demostración sobre lo que sería su servicio en Puerto Rico. Cientos de personas acudieron a esa charla. Uber dice que ya tienen cerca de 5.000 personas que quieren convertirse en socios conductores de la empresa aquí en Puerto Rico. La reunión de ayer se realizó en medio de protestas de los taxistas en el área del Centro de Convenciones de Miramar. Y las protestas se tornaron violentas en un momento dado. Y tengo conmigo en línea telefónica al amigo Obed Borrero, presidente de la empresa Virtualízate, que es una empresa que se dedica precisamente a promover plataformas digitales. Buenos días, Obed. Sí, buenos días, Lenín. Y buenos días a todo Puerto Rico. Tú estuviste allí en esa reunión. ¿Me indican que pasó algo contigo? Sí, mira, fue un incidente muy lamentable. Nosotros veníamos haciendo una transmisión en vivo. Ustedes saben que ya existe esto, lo que se llama el Facebook Live, que viene transmitiendo en vivo. Es como Periscope, pero de Facebook. Y veníamos transmitiendo y, bueno, entrevistamos a varios de los líderes que estaban protestando allí. Fuimos caminando, pero en un momento dado se pusieron agresivos, estaban alterados. Yo creo que obviamente los ánimos estaban altos, porque había gente que quería entrar, la policía estaba allí. Y un momento dado, pues, me empezaron a increpar, a decirme que si yo era periodista, que si yo no era periodista. Y un momento dado, pues, empezaron los empujones, la cosa. Incluso me quitaron el teléfono y apagaron la transmisión. Eso está grabado, eso está allí en aquellos que quieran ver el video. Está en facebook.com, diagonal virtualízate. Y es un incidente muy lamentable. Yo me identifiqué y le dije, mira, nosotros somos los que trabajamos con Guapa Televisión, hacemos segmentos de tecnología, tenemos identificación. Y lo que estamos aquí informando, queremos saber su punto, ¿no? Que ellos están pensando con respecto a la llegada de Uber, porque Uber llegó, punto, ¿no? Es un tema de que ya el evento estaba corriendo, estaba allí. Y, bueno, eso fue básicamente lo que pasó allí. ¿Y esto, pues, desembocó en alguna situación adicional? ¿Hubo querellas de la policía o algo? No, no, definitivamente yo me fui rápido evitando la situación. Te tengo que confesar que me sentí un momento dado amenazado, ¿no? En tema de cuando se forma ese careo, ¿no? Ese revoluto. Tú no quieres estar ahí. Estaba solo también, ¿no? No quería entrar en una controversia sobre quién tenía la razón en ese momento. Así que yo decidí inmediatamente irme. Si ves el video, ¿no? Te vas a dar cuenta que le digo, mira, yo me voy, punto, ¿no? Y me fui y traté de evitar la situación. Pero sí fue muy lamentable porque estas cosas se suponen, ¿verdad?, que no pasen. Y, como comentaba con unos amigos blogueros, ¿no? Desgraciadamente los mismos, el enemigo de los taxistas creo que está adentro. Hay un grupo de taxistas o un grupo de personas que está llevando mal el tema. Yo creo que si ellos ponen la energía que tenían allí, el ímpeto que tenían allí en desarrollar alguna aplicación, alguna solución para ellos competir y ser relevantes en este mundo nuevo, tecnológico, yo creo que harían más. Uber no lo despinta a nadie, ¿tú crees? No, definitivamente. Mira, no se trata de Uber. Es como yo hablaba con un amigo ayer. Es como los cajeros ATH. Si no se trata de una marca de banco, ¿verdad? Se trata de que la facilidad de que tú puedes ir a cualquier esquina y gracias a la tecnología puedes sacar el cash. ¿Ok? Olvídate de la marca, del banco que sea, americano, español, puertorriqueño. Lo mismo pasa con el sistema de transportación. Ahora Uber, mañana va a ser Lyft, pero la tecnología, la manera entre que nosotros podamos comunicarnos, solicitar transportación, de eso se trata. ¿Ok? Hoy es Uber, mañana va a ser Lyft, mañana va a ser el otro, mañana va a ser Puerto Rico, whatever, pero se trata de que la tecnología está transformando la vida de la sociedad, de los países. Y la gente, en vez de pelear con ella, tiene que adaptarse. De hecho, mira, los mejores ejemplos son radio, televisión, periódico, que sí se han perdido puestos, sí es cierto, de trabajo, que se han ganado otros, también es cierto. Pero la realidad es que las personas se conectan a su smartphone por la mañana y probablemente hoy tenemos miles de personas conectadas a Radio Isla TV y conectadas a Radio Isla.com que no estaban antes pero que gracias a la tecnología están. Y eso la radio, el medio no lo puede despintar, simplemente llegó. Pues Uber, gracias por haber estado con nosotros, narrarnos ese incidente y estaremos pendientes al desarrollo de la discusión de este tema. La verdad es que si aquellos que quieran ver el video están en nuestra página en facebook.com, diagonal virtualizate. Buen día. Gracias, Obed, de la empresa Virtualizate, tras este incidente anoche, mientras Uber ofrecía una primera conferencia, charla, orientación, para personas que desean ser socios conductores de su empresa y hubo protestas de taxistas en las afueras. Pegados en la mañana, son las 7.27. Estás escuchando a Rafael Lenín López en Pegados en la Mañana. Esto es Radio Isla, Radio Isla Trece Veinte. Continúa en sintonía de Walo Reloj. Acabas de escuchar lo último en Noticias Nacionales en alianza con Radio Isla Trece Veinte. En breve, el bloque de noticias regionales para que te interesan bien de lo que ocurre en la región este.